¡Suscríbete! 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 Yo, quien es de allá es extraterrestre, entonces es la prueba de que en el espacio no existe vida inteligente. Mira papanatas que estamos en Iztapalapa, yo soy el papa, papateate y sacarte del puto mato. Cuerda bien el pasado, ¿quién ha empezado? Dije yo empiezo, mis huevos son más pesados. ¡Presos dos carnales! ¡Es gusto güey! ¡El malo! Este representante tiene muchas voces, yo representé mejor a su país en el 2002. ¡Sí se hace y todo lo reconoce! ¡Ya saben cómo me llamo! Yo soy Mau el asesino, el terror de los colombianos. Dicen si me vas a humillar del ángel de miles, pero ni siquiera digo nada, yo le gano con estiles. Dicen de tirar rimas, yo le lanzo proyectiles, yo vengo a atacarte. Tú no tienes faibles para arrepentestar tu bandera. Mira puta, te gano sin mi sudadera, pa' que vea como... Me dio una rima del pene, y dicen que este es el mejor rapero que tienen. De verdad ninguna rima fue buena, me haces la mexicana, pero te la meto de chilena. Oye, aquí está el tema. El asesino viene para dejarte todo el problema, yo no lo traigo preparado. Solo va a ser tu cuerpo porque te fuertes o te quedas cocinado. Y te convierto en alzado para los necesitados, para que la gente te pruebe de un bocado. Tú no me alcanzas ni aunque yo esté cansado, te dejo embarazado, eres un volcán. Pero ya estás apagado, te quedaste despasado. Yo recuerdo tu vueltado, soy el mejor del condado. Tengo un poco congelado, ya estás bien refrigerado. Tengo un poco congelado, porque a por mi lado te dejo con tu, estás noqueado. Porque mira cómo lo mato, rap de la calle insensato. Y eso en el vivir y que raste su plato. Estoy mandando a Cristo la muerte, yo soy Concio Pilato. Con el señor que me desepanto, hago la rima y me llevo la corona. ¿Cómo ponen un rapero que su ataque son las ropas? Con el mejor frijalero que ha parido en maldito idioma. Así que mi rara de la zona, porque el asesino es de los mejores. El quiere coleccionar sus cinturones. Como sabemos en el ritmo, al rey y sus bufones. Pero si que me gusta, tú no puedes capear con rap de realidad. Los chiches nunca podrán contra la calidad. Pero si los tienes como aquí, este es el maldito de Cristo febril. Me pega y me voy diciendo pichis, pichis. Y me meto en tu culo como el chavo en su barril. ¡Eso es como sí! ¡Pas esa voluntad que era que representara a lo nacional! Si se pone a hacer rimas con su punto a genital. Además, poniéndose así, no es movimiento original. Lo que sería es movimiento marginal, marginal. Y una ropa... Esto es de parte del hemisferio. Asesino viene como Egipto derrotando el imperio. Hoy hay jueces que sí tienen criterio. Así que ya te la pelaste porque va a ganar el kick-off serio. En la rosa de los vientos, yo siempre hago la rima que te confina. Y como te imaginas, agarro la rosa de los vientos y a Cristo le pongo un corona de espinas. ¡Susco! Ahora pueden... ¡Tres, dos, uno! ¡Escurado, una! ¡Aquí en la rosa de los vientos! 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 Que son las perras, este flow es de personas que son callejeras Ya de veras, veras, que te quedas ya en las veras Acapela con el ritmo, asesinos en la vela Utiliza el rap, así que queda El asesino a la lengua, no sale enreda Deja de la visión pasado, y ahora menos que lo te puedas Mejor pene con la poca dignidad que te queda Compañeros, vi lo que ya sienten pelos Con estornaderos, pero solo van a ser de teloneros Yo soy neto, pene que ya sientes pelos Échate aire porque ya se te apagó todo el cerebro A mí me dicen a tesino, a tititán tercero Pero mejor conocido como el gran estiércol güero Así que en la improvisación, dicen que soy la mascota de la Inquisición Pero es la botarga más ridícula del rap en la nación Yo limpio parabrisas en el peri Y tú con tu lengua limpias los chicles que tengo bajo el tenis Como un trueno y ya desaparece Voy a demostrar que este rayo cae en el mismo lugar dos veces Así es que sabes, trabajo Dicen que quiere que lo derribe Y la gente te pide que te salgas directo del Salón Caribe Tomate a mesa Esco, escorta tu trayectoria Yo pido como a Nesca, tuya busca escapatoria Él dice que las escribe Y mi estilo libre Le dice que de esto no sobrevive Sabes que tequila no es mi padre Es mi compañero Tequila, tequila Dime quién es el mamagüevos Así es que puedo Dicen el élite Es lo primero que me pierda la cabeza Cuando pienso en el concepto de implécil Yo no vine a defender el título Vine a demostrarte que sigues siendo mi discípulo Llámelo porque me lo apagan Tal vez porque el desonido forma parte de los de tu banda Ay, man ¿Sabes por qué habla de Jack y tequila? Porque contra mí la batalla ya quedó perdida Así es que sabes En mi gremio En mi gremio y con el genio Ey, yo vengo aumentando el criterio Y sabes, soy grosero Porque vengo con el remo Sabes que yo soy pequeño Ey, yo Este rap no lo haces ni en tus mejores sueños ¿Cómo está, cómo está niño? Vamos a empezar con este platillo Lo como fácil y sencillo Porque los aztecas nos comemos a los grillos No, 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 no Estás en frente de la historia En la casa Cuando se cese un puño a la plaza Pues este man se abraza a mi polia Mira cómo le traigo todo lo que has ordenado Hoy títado, el asesino está parado Como en el micromudo dejo un lujo salteado Ba, 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 ba Ha llegado el rey De匙adito sensei Vengo grillo Vengo almighty A pedir ley Que te acabo de ser Y de los platos del ninja El maestro, aquí lo tienes Si no me crees, buscame tu país en la PDR Empezamos, voy a hacer que todo te duela Mira como vengo a quitarte la piea Le ganaste a Johnny Bell, eres de Venezuela Pero Johnny Bell, si tengo putin, a mi me la pelas Mira que nació de secundaria Él nació necesaria Y para sacarte mi punch, hay una Va a ser necesaria Oye MacGregor, el negro te tiene contra las cuerdas Que bueno que observas, pero no te disculpes Estaba hablando pura mierda Por favor, mi pana Si a ti ya cualquiera me gana No me deje, cualquiera le gana El único pendejo que pide dos veces fin de semana Yo me mando de regreso para Argentina Esta es un pinche guantú, come guantú Dime que abrí Tu tira pero no improvisas Si nadie puede cuando estés dentro de la televisión Eso se respira en tu transpiración Pero no hiciste nada para limpiar tu reputación Este marita me habla del quinto escalón Vamos a matarlo, gato por todo Esto no es el quinto escalón Sube, no, pierda, bájate, gozón Si mira, eso es muy cierto Es mi ego, el más gordo del evento Hoy tu cara la voy a presentar con el pavimento Tú vas mal estrellando pero no con cojete Porque yo lo mando acá para contar en el ojete Una vez una chica que se aloja Una chica con la que su abuela se enoja Aquí estamos dos dos pero hoy gana el lobo Pero no siento caperusa roja Les ponte ya la mano Levántala ya de lado a lado Y colorín degollado Colorín colorado El colorado está acabado No voy a convencer a la gente Solo voy a hacer que sea obligatorio cruzar la mente Y para el placer de mis panas También voy a legalizar marihuana Chichi, 20 puntos poderales, wow Te viste muy underground La puta se enlaja al mao No hubieras hecho lo mismo en la calle Menos en el callao Sí, habla de la rima del segundo No me hablo que de histérica Otra vez viene ya esta métrica Bienvenido a Latinoamérica Mau en supremacía Perfect putos De la que me sin réplica 3, 2, 1 Asesina A veces tranquilo Pienso y escribo A veces me muero entre tus llantos y sus